Vamos a conversar precisamente a esta hora sobre el tema con el analista político Juan Luis González Pérez desde Cádiz. Juan Luis, bienvenido como siempre a Hispán TV. Lo primero es cómo evaluar las reacciones internacionales al gobierno de Venezuela frente a otros países que han decidido seguir las líneas de Estados Unidos y reconocer una autoproclamación presidencial que el Estado además califica como golpe a la constitucionalidad del país. Bien, creo que puede decirse que estamos justo como al principio y como estaba previsible. Todo esto estaba más que calculado por los golpistas antes de la autoproclamación de Guaidó ahí en las calles de Caracas. A pesar de las discrepancias que existen entre Europa y Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump, hay muchos temas de relaciones internacionales en que la coincidencia es total y Venezuela es uno de ellos. Así que tenemos un bando que integra a Estados Unidos como motor del golpe, con el apoyo justamente de los regímenes en la calle o del cártel de Lima y también el apoyo más o menos claro de la Unión Europea, que se debate quizás un poco entre pedir elecciones libres, entre comillas lo de libres, y reconocer a Guaidó como han hecho ya Reino Unido y Alemania. Pero bueno, el mundo es más que Estados Unidos y Europa, de hecho 94 países creo, fueron los que fueron a la toma de posesión de Maduro hace unos pocos días, el 10 de enero, y eso significa que reconocen su mandato como legítimo prácticamente la mayoría de las naciones del mundo. Así que este golpe de Estado, si me permite un poco el símil con una persona, es como una especie de golpe físico que recibe alguien. Una vez que recibe ese golpe, pues las 72 horas siguientes son como fundamentales para saber qué va a suceder en el futuro. Y todo apunta a que este nuevo golpe de Estado provocado por Estados Unidos se va a saldar con otro fracaso. Posiblemente, bueno, Estados Unidos y Europa vuelvan a una mayor ofensiva de guerra económica, de guerra mediática, pero nada más, lo de siempre. Algo a lo que Venezuela está ya más que acostumbrado desde hace ya casi como 20 años. ¿Qué puede pasar si Estados Unidos no decide sacar a su embajada por completo, como ordenó el presidente Maduro, y si sigue tomando acciones regidas o acordadas por el sector de la oposición, dirigidas por Juan Guaidó, quien dice gobernar ahora Venezuela? Bueno, parece que el gobierno norteamericano ya ha recomendado a sus nacionales que abandonen la embajada cuanto antes, por lo que es probable que la delegación diplomática no va a quedarse dentro de la embajada. Pero si así fuera, si Estados Unidos quiere desoír las órdenes del gobierno bolivariano para provocar una situación violenta que a su vez justifique algún tipo de acción militar, van a tener que enfrentar la presión del pueblo venezolano, que no va a permitir que se siga dirigiendo desde allí el golpe de Estado contra su propio país. Es muy probable que a los pocos minutos de que pase ese plazo, pues, dejasen a la embajada sin agua, sin luz, y que incluso fuera, yo lo veo como una especie de símbolo a tomar de manera pacífica por el pueblo bolivariano, al que le van a ofrecer un regalo mediático que traspasaría todas las fronteras del mundo. Imaginaros el pueblo en masa echando a los americanos a la embajada. Sería un regalo magnífico, y por eso no creo que vayan a juzgar a eso. Tienen tolas de pérdida. Yo creo que la delegación diplomática se va a ir y que seguirán dirigiendo el golpe de Estado, pero desde Washington directamente. Sí. Recordemos, además, en este sentido, pues, que hace horas sí se dio a conocer que Estados Unidos había recomendado, en este caso, al personal más bajo de su embajada allí en Caracas, pues, abandonar el país, más no así, con los funcionarios de mayor rango. Vamos a ver qué pasa de aquí a esas 72 horas cruciales en Venezuela. Gracias, Juan Luis, como siempre, por su análisis para ISPAN TV.